En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mi en la cruz y me salvó En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mi en la cruz y me salvó En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mi en la cruz y me salvó En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz ¡Gracias! Andrés Gracias.